Hola chicos, buenos días. Bueno, hoy estamos en un ambiente un poco diferente. Esta es mi casa, se las presento. Resulta y acontece que uno de mis propósitos este año va a ser como mostrarles un poquito más de mi vida. Yo soy una persona bastante privada, como se han podido dar cuenta, pero me gustaría como compartirles un poquito más, de pronto comenzar a hacer vlogs, no diarios, de pronto semanales o de pronto un poquito más separados. Pero, no sé, vamos a intentarlo, a ver cómo nos va. Hoy me encuentro en mi sala, estoy aquí con mi compañía de todos los días y estoy a punto de hacer ejercicio, es algo que me cuesta, la verdad. Yo no soy muy buena para esto, de hacer actividad física todos los días, pero toca, por salud toca. Entonces, voy a comenzar a hacer eso, así que acompáñenme. Bueno, yo siempre busco alguna guía en internet, porque yo soy malísima para hacerme mis propios ejercicios. Hoy voy a hacer algo de Danielle Piezer, ella tiene como una página solamente de rutinas de ejercicio, tiene como su propio plan que no puede comprar, pero en su IGTV en Instagram tiene varios ejercicios, varios videos, entonces yo creo que el día de hoy vamos a hacer pierna. Son 15 minutos, así que comencemos. Bueno, ya terminé, fueron solo 15 minutos, pero para este cuerpecito que no tiene mucha experiencia haciendo ejercicio, creo que es suficiente. Entonces, bueno, ahorita me voy a arreglar porque tengo varias cosas que hacer el día de hoy, pero antes voy a reposar un rato y aprovecho para mostrarles una cosa que estuve comprando. Miren, es esto de acá, esta es una marca que hace shampoos y productos para el cuidado del cabello personalizados. Entonces, uno toma un quiz y le hacen a uno una fórmula específica de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces, bueno, ahorita miramos qué es esto y por aquí vienen los tres productos que pedí. Primero tenemos esta mascarilla para antes del shampoo, por aquí viene el shampoo como tal, y finalmente una crema para las ondas. Como algunos de ustedes ya sabrán, mi cabello es ondulado. Por un tiempo tuve la queratina, pero ya se me pasó el efecto, entonces voy a utilizar esta crema a ver qué tal me va. Bueno, listo, ya salí de bañarme. Primeras impresiones de los productos me gustaron, pero pues toca seguirlos probando a ver qué tal nos va. Ahora me voy a poner a desayunar. Tengo por aquí mis huevos, tengo por aquí un milo con leche de avena, y tengo por aquí este pan. Ahorita me corto un pedacito. Y yo creo que mientras tanto voy a buscar algún video para ver. Bueno, chicos, ya es la una de la tarde, ya me cogió la noche, entonces estoy mirando aquí mi planeador. Tengo este cuadernito para este año. Hasta el momento me ha gustado bastante, digamos, en cada mes tiene como una página donde uno puede poner varias cosas. Yo, por ejemplo, le puse aquí en la parte de abajo un seguimiento para mis hábitos. Por ahora escogí tres. Tengo por aquí hacer ejercicio, tomar agua y dormir mínimo ocho horas. Y ya después está cada una de las semanas. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi marcador para marcar que el día de hoy hice ejercicio. Creo que es el primer día del año que hago ejercicio. Y según esto lo que tengo que hacer es que me tengo que arreglar. Tengo que grabar una cosa y después ponerme a editar ese video. Entonces, bueno, voy a aprovechar para maquillarme aquí con ustedes. Voy a estar utilizando tanto los productos que tengo en mi Shop My Stash como los que tengo en mi Project Pan. Bueno, ahí ajusté la luz un poquito. Espero que me puedan ver mejor. Voy a comenzar con este primer hidratante de Good Molecules. Voy a aplicarlo sobre todo aquí en el área de las mejillas. Y ahora voy a aplicar un poquito de este primer minimizador de poros de Smashbox. Les cuento que en estos días estuve aplicando a varios trabajos. Ya me escribieron que no de uno de ellos, pero del otro me dieron entrevista para mañana. Entonces estoy un poquito nerviosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá me salga algo. Por ahora, mientras tengo tiempo para grabarles, aprovecho. Ahora me voy a hacer las cejitas con este lápiz de Benefit. Este es el Goof Proof en el tono número 4. Entonces con este solamente me voy a rellenar la parte externa de la ceja. Y para la parte de adelante voy a utilizar este lápiz que es mucho más delgadito. Este es el Micro Brow Pencil de NYX. Yo lo tengo en el tono Ash Brown. Y voy a empezar a hacer trazos pequeños, simulando la apariencia de los pelitos. Honestamente prefiero mucho más el acabado que deja este Micro Feeling Pen de Benefit. Siento que al final se ve mucho más natural. Pero estoy intentando terminarme estos productos. Así que me toca hacerlo a la antigua. Y ya para finalizar voy a sellar con este gel. Que es el 24 Hour Brow Setter. Listo. Entonces voy a comenzar con las sombras. Voy a utilizar esta paleta de Jaclyn Hill. Y voy a aplicar una combinación de estos dos tonos. Como tono de transición. Y ahora yo creo que voy a tomar este tono de acá. Que es un poco más oscuro. Y lo voy a empezar a aplicar en la parte externa de mi ojo. Y listo. Ahora voy a tomar esta paleta de Natasha de Nona. Y yo creo que voy a utilizar este tono de acá. Lo voy a aplicar en todo el párpado. Ahora para base voy a combinar estas dos. Tengo la de Catrice en el tono 030. Y esta de Colourpop la tengo en el tono 60N. Entonces voy a aplicar un poquito de la de Colourpop. Y le voy a poner unas goticas de la de Catrice. Y como siempre la voy a aplicar con mi esponjita de Elf. Ahora aplico un poco de este corrector. Este es el de Too Faced en el tono Light Beige. Ahora voy a broncear un poco el rostro con este bronceador en crema de Fenty Beauty. Voy a aplicar un poquitico de este rubor de Tony Moly. Este es bastante pigmentado. Entonces no se necesita mucho producto. Bueno, no quiero hacer esto muy extenso. Porque obviamente este video no es un tutorial de maquillaje. Entonces adelanté un poquito. Me sellé el rostro. Me puse sombra debajo de los ojos. Y me puse un poquito de pestañina. Utilicé esta de Maybelline. Y ahora como iluminador voy a utilizar este de Fenty Beauty. Este tono es muy oscuro para mí. Y la fórmula también es súper potente. Pero lo que siento que ha ayudado es aplicarlo con la esponja. De hecho, entonces lo que hago es tomar el producto de esta manera. Y empiezo a ponerlo a toquecitos en esta zona. De pronto no lo puedan ver bien en cámara. Porque esta cámara no es con la que grabo normalmente los videos. Esa es mucho más grande. Y la tengo por allá atrás. Entonces me disculparán mientras me acomodo a los ajustes de esta cámara. Y ya voy a terminar con un gloss. Este es de la marca Wet n Wild. Y listo. Déjenme apago la luz para que puedan ver mejor. Creo que ahí pueden apreciar un poco mejor el maquillaje. Es bastante sencillo, la verdad. Y ya mientras se me termine de secar el cabello. Me voy a pintar las uñitas. Creo que voy a utilizar este color que es como nude. Quería aprovechar y aclararles una cosa. Muchas veces ustedes me preguntan qué esmaltes estoy utilizando. Y la verdad es que todos mis esmaltes son de esta marca. Que es Kale Polish. Esta marca ya no existe desafortunadamente. Fue la primera marca de Kathleen Lights. Pero ya como ustedes sabrán. Ya tiene otra línea que se llama Lights Lacquer. Y hasta donde tengo entendido. Todavía no ha sacado los colores que tenía en la marca anterior. Entonces por eso casi nunca les comparto el esmalte que estoy utilizando. Porque ya no lo pueden conseguir. Pero lo que es la base y el brillo de encima. Estos sí son de la marca Lights Lacquer. Entonces se los dejo en la cajita de descripción. Así que bueno. Voy a hacer eso. Y nos vemos más tarde. Bueno chicos. En este momento son las 4 de la tarde. Todavía no se me ha secado el cabello. Tengo demasiado cabello. Pero bueno. Estoy intentando no utilizar tanto secador. Entonces yo creo que voy a grabar así. Creo que no se ve tan mal. Entonces pues nada. Me voy a poner a hacer eso. Ya tengo por aquí. Y la cámara, las luces. Hoy las puse de una forma un poco diferente. Por lo que voy a grabar solamente algo súper rápido. Voy a hacer eso. Y después me pongo a editar el video. Hola chicos. Bueno ya claramente hoy es un nuevo día. De hecho ya han pasado varios días. Desde que les grabé la primera parte de este video. La verdad siento que estaba alejada un poquito. De todo lo que son redes sociales en estos últimos días. Pero honestamente siento que necesitaba ese descanso. Y además como ya algunos de ustedes sabrán. Estoy en búsqueda activa de trabajo. Entonces oigan. Eso quita mucho más tiempo de lo que estaba esperando. En verdad el otro día me dieron como 7 horas nomás. Buscando trabajos en LinkedIn. Y mandando hojas de vida. Y las cartas que van con las hojas de vida. Y mejor dicho. Eso se me fue un poconón de tiempo. Ayer también me dio como la 1 de la mañana. Mandando hojas de vida. Entonces es un proceso bastante largo. De tiempo completo. Pero bueno. Yo también me siento mal. Porque no he grabado hace mucho tiempo. Entonces. Hoy me voy a poner a hacer eso. Ya hice un poquito de aseo. Arreglé la casa. Ahí como para que esté un poquito más ordenada. Me voy a poner a hacer el desayuno. Luego me arreglo. Y después me pongo a grabar. Mentiras. Antes de grabar. Creo que me tocó organizar todo esto. Porque está vuelto nada. Aprovecho y les muestro un poquito del detrás de escena. Esta es como una oficina. Que tengo compartida con mi novio. Entonces tiene de todo. Por eso el desorden. Aquí están todas sus herramientas. Por ahí hay partes de carros. Mejor dicho. Este de acá es mi escritorio. Que es el que voy a organizar más tarde. Porque este es el fondo de mis videos. Y por aquí tengo más maquillaje regado. Y ya en este lado está el otro escritorio. Y este sería todo el cuarto. Ya por aquí está el closet. Que es donde yo guardo todo mi maquillaje. Entonces aquí pueden ver mis luces. La cámara. Y bueno. Todas las cosas que utilizo para grabar. Aquí hay más herramientas. Más cosas que no sé la verdad que son. Y por aquí está mi mueble de maquillaje. Aquí es donde guardo absolutamente todo. Porque en mi escritorio no me cabe. Y quiero aprovechar para mostrarles unas cositas que me enviaron. Lo primero es esta crema para los ojos. Es de la marca Good Molecules. Generalmente me gustan mucho los productos de esta marca. Entonces ya me muero por probarla. Todavía no la voy a abrir. Porque tengo dos cremas para ojos abiertas. Entonces siento que sería un desperdicio abrirla en este momento. Pero si la voy a probar apenas se me acaben las otras. Por aquí también me mandaron estos dos aparaticos para la piel. El primero es un removedor de puntos negros de succión. Yo la verdad no he tenido muy buenas experiencias con este tipo de productos. Pero pues voy a probar este a ver qué tal me va. Y este de acá me interesa un poquito más. Es como una espátula metálica. Pero tiene vibraciones ultrasonicas. Entonces sirve no solamente para limpiar la piel. Sino también para ayudar a que todos los productos de cuidado de la piel se absorban mucho mejor. Entonces voy a mirar qué tal me va con estos productos. Yo les voy contando. De pronto les muestro en algún video. Y lo último que me llegó fue este nuevo fijador de Benefit. Que es de la misma línea del Professional. Que es el primer tan famoso de ellos. Todavía no lo he probado. Creo que lo voy a probar en algún video con ustedes. Y también me enviaron otras cositas. Como este Professional. Por aquí tenemos un Goof Proof Mini. Y por aquí tenemos esta pestañina que me encanta. Que es la The Real. De hecho en este momento estoy utilizando una de estas. Entonces la voy a guardar para cuando la otra se me acabe. Entonces sí, hay mucho por hacer el día de hoy. Y lo primero que voy a hacer es hacerme el desayuno. Porque ya está haciendo bastante hambre. Honestamente no creo que vaya a alcanzar a hacer ejercicio. Es una lástima. Pero bueno, voy a hacer el desayuno. Después me arreglo. Y nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, listo. Así me quedó el cabello. Ahora solamente me voy a poner algunos accesorios. Creo que me voy a poner esta cadenita de acá. Y yo creo que me voy a poner estos aretes. Que creo que ya me toca invertir en unos de mejor calidad. Porque estos los compré en H&M, si no estoy mal. Y ya se les está cayendo el color dorado. Entonces se ven un poquito feos. Pero bueno, de lejos no se ve tanto. Y listo. Ahora sí, a la oficina. Y listo, chicos. Así quedó el escritorio. Ya saqué todo lo que necesito para grabar. Entonces me voy a poner a hacer eso. Yo creo que ya con eso voy a terminar este primer vlog. La verdad no sé cómo vaya a quedar. Espero que no quede muy aburrido. Pero me gustaría que me dejaran saber en la parte de abajo. Si esto es algo que les gustaría seguir viendo en este canal. Yo sé que mis días no son los más interesantes. Y tampoco estoy muy acostumbrada a grabar de esta forma. Pero si ustedes quieren. Puedo empezar a grabar como varias partecitas de mis días. Y al final puedo juntar todos los videos. Para hacer un vlog completo de varios días. No sé. Cuéntenme qué tal les parece la idea. Pero bueno, ya con eso llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Les mando un beso. Y nos vemos en la próxima. Chao.